una vez pasada subí un vídeo donde presentaba estas plantas y muchas personas me preguntaron qué qué metodología yo utilizaba para propagación de la cepa el plátano realmente no es esta esta construcción digamos este pequeño invernadero no es un vivero de propagación sino que realmente utilizamos como un método de aclimatación para las plantas que compramos in vitro estas son plantas in vitro no son propagadas aquí dentro de la finca sino que la utilizamos como un método de aclimatación para la planta que no podemos sembrar porque por una razón u otra no podemos terminar la siembra en una semana y tenemos que posponerla la sembramos en estas bolsas la sembramos aquí y te pueden durar hasta 4 o 5 semanas y van creciendo la vamos alimentando la vamos fertilizando y nos permiten seguir la siembra dentro de 23 hasta cuatro semanas sin que la planta se afecte para nada el contrario ganamos crecimiento ganamos fortaleza de la planta pero lo utilizamos como un medio de aclimatación no es un verdadero de propagación